Poroso y hurtado y el aprovechamiento de San Brotamos otra vez Vamos otra vez, ahora es Francesco, el servicio retrasado, ¡Fuego! ¡Gol! ¡De Italia! ¡Gol! ¡De Biare! Al mejor estilo de Totti, abriendo la cancha, llegando al fondo, se perdió en la marca Obregón No asistió Tenorio, remató desde atrás Cristian Bieri Atacó el terreno jugando de media punta, el centro de la muerte, la mejor arma de los italianos El toque con todo el veneno, buscando el movimiento sin pelota de Alex Aguinaga Desgraciadamente bien reaccionada la defensa, ¡Esta puede crecer! ¡El tiro! ¡Gol! 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 ¡De Italia! ¡Forsa a zurra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del tranque! Vieri en segunda ocasión y un balón largo después de haber guapeado solamente con Iván Jacinto Hurtado Le salía bien Ceballos, no se le entregaba demasiado el arquero Pero un rebote le permite pellizcar la pelota y hasta quedarle a puertas de la red Para que simplemente le empujara otra vez Vieri en la atropellada del atacante italiano ¿Por qué? Porque todo Ecuador salió, quedó jugado cuando tenía el colectivo